El jueves 29 de noviembre, en el Salón de Usos Múltiples de la Cabecera Departamental de Jalapa, el Ministerio de Trabajo pondrá a disposición de los interesados la última Feria de Empleo del Año, la cual iniciará a las 9 de la mañana. Gabriel Aguilera, titular del Mintrab, precisó que a este evento participan 20 empresas con el fin de suplir 500 vacantes. Tendremos la presencia de pequeñas y medianas empresas de la región para fomentar el emprendimiento y el autoempleo, comentó el Ministro de Trabajo. Habrá la presencia de algunas microempresas de la región para que podamos fomentar también el autoempleo y el emprendimiento. Por lo tanto, no olvide llevar su hoja de vida, fotocopia de documento personal de identificación DPI, constancia de estudios, carta de recomendación, número de identificación tributaria, NIT y constancia laborales en caso de tener experiencia laboral.